... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. En la región de Murcia hay 4.500 niños que están escolarizados, diagnosticados o con rasgos propios de trastornos del espectro autista. En estos casos, la atención temprana se revela como una actuación fundamental para mejorar la calidad de vida de estas personas y también la de sus familiares. ASTRADE, que es la Asociación para Personas con Síndrome del Espectro de Autismo en la región de Murcia, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización, de concienciación sobre lo importante que es la atención temprana y detectar estos casos cuanto antes, con el fin, como decimos, no pequeño, de mejorar la calidad de vida de todos ellos y de su entorno más próximo. Hoy está con nosotros Carmen María Fenol, que es la directora técnica de ASTRADE. Carmen, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es decir que hay 4.500 niños en la región de Murcia escolarizados que están diagnosticados o que presentan rasgos del trastorno del espectro autismo, es decir que son muchos, son pocos, este trastorno se considera muy prevalente, poco prevalente, para situarnos un poco. Vale, decir pocos o muchos es relativo. Sí que actualmente y en los últimos años la incidencia del TEA ha ido incrementándose de forma considerable a nivel regional y a nivel nacional. Se hablaba así, en términos generales, de un nacimiento por cada 100 que acaban con un diagnóstico de TEA. Son datos que no están actualizados estadísticamente en España y creemos que todavía es mayor, porque si nos vamos a estudios a nivel europeo o a nivel americano, los datos son mayores y actualmente se habla de una incidencia de uno por cada 44 o 48 nacimientos. Entonces son cifras altas. Son cifras altas, imagino que van variando un poco por épocas y por territorio, porque también he leído otra por ahí que habla de uno cada 89, que también es una tasa elevada. Y para situarnos un poco y para no confundirnos, cuando hablamos del TEA se puede traducir como trastornos del espectro autista, donde tienen que haber también otro tipo de trastornos, síndrome de Asperger y cosas así, creo, ahora nos corriges, aunque en vuestro caso habláis o tratáis únicamente trastornos de autismo. Bueno, oriéntanos, los TEA son varias patologías distintas, cuéntanos un poco. No, cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, hablamos de un trastorno, ahí estarían englobados los niños, niñas, adolescentes, adultos, con diferentes niveles de intensidad en cuanto a la sintomatología, pero en común tienen las mismas alteraciones. Lo que varía es el grado de afectación, ¿vale? Por ponerlo de forma sencilla y que se pueda entender. Podríamos hablar que en un nivel, por ejemplo, leve, habría una persona con TEA, con dificultades en la comunicación social, en la parte de juego, de autonomía. Un niño que no tendría, por ejemplo, nada de lenguaje oral, mucha dificultad con los cambios, mucha inflexibilidad mental y comportamental, con poca motivación para interactuar con los otros, a lo mejor unos intereses en cuanto al juego, o muy fijados, muy rígidos, por ejemplo, solo le gusta jugar a una cosa. Un poco obsesivos, por así llamarlo. Sí, podríamos decir algo así. Y en el otro extremo tendríamos a un chico, misma edad, el mismo diagnóstico, de trastorno del espectro del autismo, con un nivel de lenguaje oral, incluso puede estar por encima de la media, tener un lenguaje como muy técnico, sobre todo respecto a los temas que a él le interesan. Imagínate un chico que le interesa muchísimo la tecnología, podría tener un lenguaje impresionante, con interés para relacionarse, pero con dificultades a la hora de entender las relaciones sociales. Ya tendríamos como la misma área afectada, pero con diferencias importantes. Luego, una variedad de juegos e intereses, también restringida, pero con cierta flexibilidad a la hora de poder introducirle nuevas alternativas de juego, para poder socializar o poder tener temas en común con los chicos o chicas de su edad. Diríamos que dentro del espectro, como si nos fijamos en el arco iris, los diferentes colores, que no van del blanco y luego me voy al negro, que hay diferente gama, por eso se habla de espectro, porque dentro se recogen las diferentes situaciones o escenarios que cada propia persona tiene. Entonces, Carmen María, ¿se sabe o no se sabe con más o menos precisión por qué nacen niños con autismo? ¿Hay un componente genético? ¿Esto se está investigando? ¿Qué se sabe al respecto? Actualmente se sigue investigando cuál es el origen del autismo. Se habla de multicasualidad. No hay un solo factor que determine o precipite el autismo. Por lo menos todavía no estamos en ese punto en cuanto a investigación. Sí que ya a nivel científico se han identificado diferentes genes que están involucrados en el desarrollo del TEA, pero no hay un gen concreto que a partir de ahí se desarrolle. Se habla también de que hay una asociación entre diferentes factores, no solo los genéticos, sino también hablamos de epigenética, factores ambientales, como que todo eso es lo que provoca el desarrollo del TEA. De hecho, en las edades tempranas, cuando hay un diagnóstico precoz, el neuropediatra pasa a diferentes pruebas y una de ellas es ver a nivel genético en los papás si hay alguno de estos genes que ya están identificados, sobre todo de cara a que la familia quiera tener otro hijo, un segundo hijo o un tercer hijo. Vale. Ahondando un poco en esta pregunta, ¿cuándo y cómo se detecta un trastorno del espectro del autismo? No es algo tan sencillo como hacemos con los recién nacidos, la prueba del talón, que detectan otras enfermedades o previenen la aparición de las enfermedades y demás. Esto no es tan rápido ni tan sencillo, entiendo. No, así es. De recién nacido no se detecta el autismo, no hay tampoco un test, así que a esas edades no. Sí que es cierto que en los últimos años, por suerte, se ha avanzado muchísimo en la detección precoz del TEA. Ya en los primeros meses del desarrollo se pueden ver los signos de alarma en el TEA. Los primeros que suelen verlos a veces son los propios familiares, el papá o la mamá que pasa mucho tiempo, sobre todo cuando hay un hermanito en casa o un primito o el hijo de una amiga, donde es inevitable a veces esas comparaciones. No, pues mi hijo todavía no hace esto, pues el mío ya lo hace. Ahí van viendo. Luego en las escuelas infantiles, que están también muy concienciados, evidentemente, sobre el desarrollo normal que siguen el resto de los niños, también hay una detección y en las visitas que tienen los papás en el desarrollo, en el médico sobre el desarrollo sano del niño, que van a diferentes edades, también hay a veces una voz de alarma. Pero sí, a partir de la media más o menos, podríamos decir que en torno a los 12, 18, por ahí ya se puede empezar a diagnosticar, a hablar de preocupación por sintomatología TEA. Cada vez más temprano. Lo que se observa sobre todo es la respuesta del niño a la mirada, a estímulos sonoros, a la interactuación con otros. Esos son los principales rasgos que se detectan. En edades tempranas podemos hablar, algo muy importante es el uso de la mirada que hace el bebé. Pues eso precisamente, si cuando tú le cantas al bebé el cinco lobitos, por ejemplo, le das el cucutrás, que son juegos así como muy tiernos y que enganchan mucho a estas edades, si no te mira, si a lo mejor presta más atención al movimiento tuyo de la mano que a tu mirada o a tu sonrisa, podríamos hablar, ese es un signo de preocupación. Pero hay más signos. Si no hay intercambio lingüístico, es decir, que tú al bebé le cantas o le haces un gesto y no tienes una respuesta en él, no te sonríe, no imita o te devuelve un sonidito. Si todavía en edades sobre los... Antes del año todavía no ha aparecido la conducta de señalar, para pedir o para mostrarte, algo que llama su atención, que es, no, bebemos a los bebés que sobre el añito están con el dedo y ahí marcando todo para pedir, incluso para que tú le vayas diciendo, pues mira, eso es un avión, eso es un coche, eso es un tal. No responden al nombre. Presta más atención a los estímulos físicos que a lo social, ¿no? Pues nenes que están más motivados por jugar con algunos objetos que por compartir más tiempo con el adulto. Serían signos. A edades un poco más avanzadas, el retraso en la aparición del lenguaje es una cosa también a observar, ¿no? Efectivamente, sí. Cuando ya estamos en los dos añitos y no hay primeras palabras, no hay... Estaríamos hablando de ahí dificultades, como mínimo, en el lenguaje, ¿no? Pero más importante de las primeras palabras, que lo es, es aspectos comunicativos, ¿no? De las funciones del lenguaje. Si no está hablando, pero trata de alguna forma de comunicarse conmigo, por ejemplo, te coge de la mano y te lleva hacia donde está lo que él quiere, o incluso si lanza tu mano hacia la estantería para que le alcances las galletas, ¿no? Ahí ya hablamos de una intención comunicativa. Todavía no está el lenguaje, pero serían los prerequisitos antes de que aparezca ese lenguaje. En cuanto a una situación o la otra, ya tendríamos que ponernos en manos con profesionales para evaluar y ver cuáles son las dificultades y empezar a intervenir lo antes posible, porque puede ser que con dos años no hable, pero tienen que haber otras cositas previas a ese lenguaje que deberían ya estar. Y es importante, y eso puede ocurrirnos a los dos años como al año y medio, que cada vez nos llegan más chiquitines a valoración entre los 15, 16 meses. Lo que ha hecho la asociación Astrade estos días es hacer un llamamiento general a la concienciación ciudadana de las familias, en este caso, para, en el caso de que haya alguna sospecha de que exista algún trastorno de este tipo, que no lo callen, que no lo oculten, que unas veces por vergüenza, otras veces por miedo, otras veces por desconocimiento, que hablen, que lo cuenten, que soliciten ayuda. ¿Por qué es importante detectarlo pronto? O lo que es lo mismo, ¿por qué es importante la atención temprana? Vale, muchas preguntas en una. Por eso, tú poco a poco nos vas contando. Sí, a ver, es muy importante, una vez que detectamos que hay señales de alarma en nuestro bebé, o si soy educadora de la escuela infantil y estoy viendo que algo me llama la atención en el niño, una valoración y, en el caso de sospecharte, una valoración específica y lo antes posible para detectar cuáles son las necesidades que tiene el bebé en cuanto al área de la comunicación social, de juego, a nivel motor, autonomía, alimentación, etc. y desde ahí poder programar una intervención lo más ajustada al bebé y a la familia. Porque tú piensas que en estas edades los papás están muy preocupados el resto de su vida, igual lo van a estar con los niños en las siguientes etapas, ¿no? Pero en edades tempranas es como todavía, y más si es el primer niño en casa, ¿no? Entonces, cuando ven que algo no va bien, a veces no lo comentan, como has dicho, por miedo, puede en algún caso por vergüenza, o puede que en algún caso, si no hay una comparativa, que tampoco lo vean claro, por lo cual va a retrasar ese diagnóstico posterior. Pero cuando tú ya lo detectas es importante comunicarlo y buscar soluciones en el sentido de, de esto parece que está pasando, vamos a ponernos en manos de profesionales, que evalúen, valoren y confirmen o no las sospechas y empezar a intervenir. ¿Por qué es importante la intervención temprana? En el caso de los niños con TEA y en el caso de los niños con otro trastorno del desarrollo, ocurre que van sumando meses a hitos del desarrollo que no están apareciendo de forma natural y se precisa una intervención para ayudar a que vayan apareciendo o vayamos compensando esas dificultades que tienen. El dotarle de herramientas para poder pedir algo que yo quiero, ¿no? Y a veces evitar, bueno, evitarlo, desisten. Cuando no lo consiguen, desisten, o aparecen rabietas. Pero no solamente ahí, también está el papá o la mamá que cuando el niño monta una rabieta porque quiere algo y no sabe cómo, si yo ya sé lo que le pasa, ¿no? Que está llorando, no porque sea un nene difícil, que a veces es muy común, ¿no? Es que es muy iracible, es muy tal. No, es que no tiene herramientas para comunicar y no sabe pedirte, pues quiero agua o quiero galletas o estoy cansado, me duele aquí. Entonces es importante el poder dotar al niño y a la familia de estrategias para que aprendan a interaccionar de una forma mejor. Por un lado, para potenciar el que aparezcan capacidades y habilidades que no están apareciendo de forma natural y por otra, para que también aprendan a crear más oportunidades de juego, de comunicación con su hijo para que vaya evolucionando. Y por otra, el tener esas herramientas y a ese profesional a tu lado que te va apoyando y te va guiando reduce muchísimo el estrés emocional en las familias, con lo cual mejoramos la calidad de vida no solo del menor, sino también de todos los componentes que hay alrededor. Hablamos de la familia, pero también meteríamos no solo al papá y a la mamá, meteríamos también a los abuelos o al familiar que echan una mano con el cuidado. En todo el entorno más próximo del chico. Exacto, escuela infantil. Todo ese trabajo de forma coordinada suma muchísimo y ayudamos a que ese pequeño vaya poquito a poco, siempre a su ritmo, porque a veces nos ofuscamos y queremos que crezcan y aparezcan esas habilidades al mismo nivel que el resto de los niños y por ahí el nivel de frustración puede ser muy grande para los papás. Hay que tener siempre en cuenta el punto en el que el niño está y los avances que él va teniendo y desde ahí va a ser todo mejor. Porque eso te iba a decir, entendemos que la diferencia entre un niño que desde bien temprano fue atendido y fue asistido y recibió la atención correcta y el que no lo ha recibido o lo ha recibido muy tarde, es importante. También depende de la afectación de cada niño, pero se ha de notar. Se nota entre los chavales que no han sido asistidos adecuadamente desde bien pronto y los que lo han sido. Efectivamente, ahí sí que tenemos que meter un término importante y es el de la neuroplasticidad, la plasticidad del cerebro. En edades tempranas, digamos que el cerebro de un bebé es como de un niño o niña, es una esponja donde van absorbiendo muchísimos aprendizajes a un ritmo mayor que cuando vamos creciendo y esa plasticidad va bajando en cuanto a esa capacidad de absorber. No significa que dejemos de aprender ni mucho menos, sino que el ritmo es diferente. Entonces, cuando tú empiezas a intervenir con un bebé de 18 o 24 meses que todavía no están los prerequisitos del lenguaje o todavía no hay un juego funcional y vas dando estrategias para que aprenda a pedir, a rechazar o a jugar de otra forma o a regularse y con los padres iguales vas enseñando, no es el avance, es mayor que cuando un niño llega o el diagnóstico es posterior porque ten en cuenta que ahí también los niños aprenden a pedir de determinadas formas o a gestionarse de determinadas formas. Si yo puedo intervenir antes de que se consoliden formas que luego no son muy funcionales, te pongo un ejemplo, para pedir agua no es lo mismo que te lleve de la mano o te la señale a que me ponga de pie delante de la botella y monto una rabieta. Si yo empiezo a intervenir y voy ayudando a que ese niño entienda hacerlo de otra forma, a esos papás, a cómo estimular, pues en lugar de poner el botellín aquí, lo pongo aquí. Si lo tengo yo cerca, lo pongo a la altura de mis ojos buscando el que me mire y le moldeo el que me señale la botella. Va a ser muy diferente a si yo empiezo a intervenir con un niño de 4 o 5 años. El proceso es diferente. Lo que no quita que con el niño de 4 años, una vez que empecemos a intervenir, va a tener evolución. Eso está claro. Pero cuanto antes empecemos, mucho mejor. Carmen, ¿y cómo es la vida de un niño que ya se ha hecho adulto, que tiene un trastorno, pero un niño que ha sido tratado adecuadamente desde bien pequeñito? Echa la pregunta en términos coloquiales. ¿Pueden llegar a hacer una vida más o menos normal cuando son adultos? Me encanta esa pregunta porque es una pregunta que nos suelen hacer los padres, sobre todo en edades tempranas. Y eso genera mucha angustia y ansiedad en los papás. Eso va a depender del nivel de autonomía que vaya adquiriendo y también va a depender del nivel de severidad de la sintomatología que tenga la persona con TEA. Nos podemos encontrar a personas con TEA adultas que están estudiando una carrera universitaria o en un puesto de trabajo con cierta normalidad. Y nos podemos encontrar otro perfil de chicos que están en un centro de día o en una unidad integrada en la comunidad o en términos medios, a lo mejor haciendo una formación profesional básica especial, por ejemplo, y desarrollando en un futuro un trabajo más acorde a su... Bueno, igual que el de la universidad. Un trabajo acorde a sus capacidades, habilidades y fortalezas, porque las tienen. Y sí, y aún estemos en un extremo o en el otro del TEA, lo que se consigue con la intervención es que sean lo más funcionales posible a la hora de desenvolverse, no solo socialmente, sino también a nivel de autonomía, que es súper importante el que adquieran desde muy chiquititos habilidades en cuanto a autonomía en actividades de la vida diaria y luego las iremos ampliando a todos los sectores donde hay que tener autonomía. Desde algo muy banal, no como el que hagan sus deberes o que haga una tarea en casa, a cosas que luego en un futuro... Porque, por ejemplo, el perfil que hablaba de alto funcionamiento o Asperger en una carrera universitaria puede seguir teniendo dificultades, por ejemplo, a la hora de organizarse la compra para una semana. O me duele algo del cuerpo y tengo que ver si tengo algún medicamento en casa, buscar en internet o pedir cita previa, como que llevan muchas cosas y ahí puede tener dificultades. Pero hay otras cosas que van a conseguir hacer con bastante autonomía. Es una respuesta muy esperanzadora pensar que unos padres que tienen un niño con un trastorno del espectro del autismo, si desde pequeño es tratado con el trabajo de todos, de los educadores, de los profesionales, de los propios padres que también tienen que colaborar en esa tarea de la adquisición de habilidades, pueden pensar con toda la tranquilidad del mundo que su hijo se haga adulto, que cuando ellos no estén, el chico o la chica desarrollará una vida prácticamente normal, con lo amplio que es ese término normal, donde empieza, donde acaba la normalidad, pero bueno, una vida prácticamente normal. ¿Y cuál es la hoja de ruta de unos padres que tienen ahora un bebé de 7 meses, 8 meses y están un poco mosqueados porque parece que no responde a los estímulos, las llamadas, no se ríe, no interactúa? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿El primer paso es el pediatra? ¿O cómo se llega a Estrade? ¿Se puede ir directamente a vosotros? ¿Qué recomendarías tú? Pues pueden pasar, nos pasa de todo, pueden llegar directamente a Estrade porque tienen un familiar o tienen un amigo o conocen a una familia que conoce y les han hablado de Estrade, pueden venir directamente, pero aunque vengan directamente, a día de hoy hay que pasar, es muy importante la visita al pediatra, que el pediatra vea, que se haga la derivación a los equipos de temprana, neuropediatría, salud mental, según la edad del niño van hacia un lado o hacia otro, pero es muy importante ese paso, el ir al pediatra, contar lo que está pasando, que ellos valoren actualmente con la nueva puesta en vigor de la ley de atención temprana, de hecho tiene que ser así, nos está pasando que nos puede llegar alguna familia, de la forma que te he dicho, porque alguna familia de Estrade les ha recomendado que vengan, ellos vienen, nosotros empezaríamos con nuestra valoración específica con el bebé y con la familia y les derivaríamos evidentemente a pediatría para que se ponga en marcha el protocolo TEA, que somos afortunados en la región de Murcia, hace años se creó el protocolo TEA para coordinar precisamente todos los sistemas que tienen que estar dentro de instituciones, no solamente política social, sanidad, todo para atender a la persona de una forma más integral y global. Pero el proceso sería así, en el caso de venir a nosotros sin valoración o con una sospecha de TEA, nosotros pasarían por nuestro proceso de valoración, donde lo que se hace es una valoración específica en TEA, donde se pasa por diferentes pruebas a la familia y al niño para valorar si las conductas y las preocupaciones que la familia ve realmente podríamos estar hablando de conductas compatibles o no con un trastorno del espectro del autismo. Pero valoramos también los puntos fuertes, las fortalezas que tiene el niño o la niña, porque todos tienen, a veces nos fijamos solo en lo que no y tienen también igual que la familia y con toda esa información se elabora un informe, no solo con la finalidad de diagnosticar, sino con la, primero, valorar si hay o no sintomatología compatible o hablamos de signos de alarma o preocupación por TEA y tener la base para empezar a intervenir lo antes posible y ajustando los servicios, la intervención tanto al niño como a la familia, como a los entornos en los que se desenvuelve la familia. Aspecto que seguiremos haciendo a lo largo de la vida de la persona. La persona entra, se les orienta a la familia a determinados servicios, pero vamos haciendo un seguimiento conforme ese niño, ese bebé, va creciendo y va siguiendo etapas evolutivas, va subiendo. Por lo que hablabas antes de la persona cuando llega a la edad adulta, nosotros vamos a estar de, vamos a ir por detrás pero por delante, intentando anticiparnos a las necesidades que él tiene, buscando el itinerario que él o ella tiene, que más se adecue a su futuro y con la familia y sobre todo en aquellos casos que la persona tiene capacidad, tiene que estar también implicada en ese proceso. Bueno, pues es tranquilizante saber que existís y saber que existe Astrade, que lleváis ya treinta y tantos años trabajando en la región de Murcia y yo creo que debemos terminar volviendo al principio de la entrevista, que es muy importante porque esto nos puede pasar a cualquiera, sobre todo porque no se conocen bien con precisión las causas del origen del TEA, se tiene ya una idea aproximada pero no se conoce con precisión, nos puede pasar a cualquiera y en el caso de que nos veamos en esa situación, de tener en nuestro seno un niño con trastorno del espectro del autismo, pues hay que revisarlo porque a veces incluso puede ser un problema de oído, también se han dado casos que si no escucha bien no se comunica bien también, pero si descartadas esas situaciones hay un caso de trastorno de autismo, pues hay que comunicarlo cuanto antes, que hay profesionales como Carmen y muchos más trabajando para ayudar a estos chicos y que salgan adelante con la mayor normalidad posible. No sé Carmen si se me ha quedado con el tintero que tú querías decir o que se me haya olvidado, que sea importante. Sí, quería comentar porque con respecto a la detección precoz, el uso de las tecnologías que están en auge, nosotros estamos súper contentos porque hemos participado en una transferencia de un programa pionero en España que creo que nos va a ayudar mucho a nivel regional a las familias de la región a adelantar ese proceso de detección precoz. El programa se llama Bebe Miradas y es un proyecto que se inicia en Autismo Burgos, de la mano de Autismo España y bueno, lo que trata, introduce la tecnología del eye tracker para hacer un análisis del seguimiento visual de la mirada del bebé, lo cual nos aporta una información complementaria, pero muy importante porque nos da datos cuantitativos del uso de la mirada del bebé y nos daría ya, tendríamos ya como otro indicador más fiable cuantitativamente porque nos da datos el programa a partir de los cuatro meses. O sea que ya hablamos de que podemos empezar incluso a ver signos de alarma por el uso de la mirada que en el caso de los bebés es un... dentro del desarrollo social el uso de la mirada tiene un peso importante y es algo que vamos a empezar a poner en marcha en breve en la región, es un proyecto, como digo, pionero, la transferencia se hace a nivel nacional a otras comunidades autónomas y desde Astrade apostamos por este proyecto y en breve lo podremos tener en marcha y a ver... Es muy interesante, es muy interesante y yo creo que hay que ser más optimistas todavía pensando en que ya es casi una realidad que dentro de poco tiempo cuando nazca un niño sus papás se lo llevarán con su... hablando coloquialmente mapa genético, por así decirlo, donde ya van a aparecer si hay ciertas predisposiciones o hay alguna anomalía, en fin, nos vamos a llevar cuando nazcan los niños un DNI que más que DNI va a ser un ADN muy completo. Carmen María Fenol, directora técnica de Astrade, muchas gracias por venir y ponernos al día de todo esto y espero que el mensaje que haya calado y que nadie silencio, oculte o calle por miedo, temor, vergüenza, desconocimiento uno de estos casos porque hablando coloquialmente le puede fastidiar la vida al chico cuando lo suyo sería encauzarla correctamente. Gracias Carmen María. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos vemos el próximo día aquí en Voces de la Región en Televisión Murciana. Hasta entonces.